Yo sobre todo recuerdo el primer concierto de Siniestro Total. Estaba así la sala, o sea, no cabía nadie, estaba todo el mundo sudando, todo el mundo así, expectante a que apareciera Siniestro Total, porque yo había dicho en la radio que eran unos salvajes que venían de las montañas de Galicia para comerse el mundo, ¿no? Salieron Siniestro Total con chupas de cuero y nada más salir, Miguel Costas dijo ¡Hola cabrones! ¡Me cago en vuestra puta madre! Y entonces la gente ya sabía que iba a ocurrir algo especial al niño, y todos empezaron a cantar, matar jipes y narcíes, todas las canciones, ayatola, una tras otra. Yo quiero ser Alaska, salir siempre en el hora, tocaré negro cola y quedarme con la basta. Yo quiero ser Alaska, ser una pegamoyde, apoyarme a una noide y quedarme con vuestra pasta. ¡Calasca! ¡Calasca! ¡Aunque sacas en el hora, no me tocará la cola! ¡Qué te llaman hace pasta! ¡Calasca! ¡Aunque sacas en el hora, no me tocará la cola! ¡Solo de guitarra! Y Germán Coppini por entonces era un tipo desatado, o sea, era una fuerza de naturaleza increíble. Se ponía como loco, así, ¿no? Y todo el grupo tocando con una fuerza acojonante. Encima la gente escupiéndoles todo el rato, y ellos sorreando mocos por la cara, con una toalla quitándose los lapos, y en cuanto se quitaba tres lapos así le escupían otros cinco o seis más. Pero la gente no escupía así cositas pequeñas, ¿no? Cogían lapos de estos verdes así de grandes, y ¡pum! ¡Un lapo aquí, otro aquí, otro aquí! ¡Suscríbete! 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 Alberto Mingus Pingus Los primeros conceptos eran muy entretenidos Porque era gente con grandes ideas Pero que no tenían técnicamente La mayor parte de ellos no tenían ni puta idea Pero intentaban hacerlo todo Entonces eran unos conceptos extraordinariamente divertidos Espontáneos Y es los que podía pasar cualquier cosa Podía ver cualquier cosa y escuchar cualquier cosa Bueno, ahora vamos a tocar una canción Que ensayamos esta mañana Se titula Ye Ye Y es para que veáis que sabemos tocar ¿Os reís? Pues ya veréis ahora Solo de batería Y lo de la movida era muy directo Yo te lo cuento en dos minutos y medio Y hago un concierto Y en un concierto En una hora de concierto van a pasar 80.000 cosas Y pasaban 80.000 cosas Y en un concierto de la movida Y en un concierto van a pasar 80.000 cosas